Vamos a ir a Atagua. No, aquí es de que, mire, si usted hace las cosas bien, todo pruebe. Tiene que escuchar a los muchachos. Si el chino anda con ese amigo, como es el master, con el tiempo va a ser igual que el muchacho. Exacto. No, no anda con él, él lo escucha. Usted le dice, no, no, eso no le conviene, hijo, no es para otro lado. Él lo mete a deporte para entonces. De ahí, la información de fútbol. Gracias por ver el video.